Tenemos en el marco del mes de las juventudes, que las hemos llamado así en la subsecretaría de juventud de la provincia, se ha enmarcado todo bajo este paraguas que es el mes de las juventudes, ¿no? La primavera, los jóvenes, bueno, el cambio de estación, el disfrute, bueno, nada, esto nos pone contentos a todos siempre, ¿no? En este sentido, todas las localidades, ya sean ciudades grandes, intermedias y comisiones de fomento, están generando distintas actividades para desarrollar en cada uno de esos lugares, con la idiosincrasia de cada lugar, con el clima de cada lugar, con las costumbres, la cultura, todas las actividades que se desarrollen, porque obviamente no es lo mismo ser joven en San Martín de los Andes que ser joven en Chosmalal, en Barrancas, entonces cada una de estas localidades, de estas ciudades y comisiones genera una actividad propia de su idiosincrasia, ¿no? Así que nosotros desde San Martín de los Andes lo que hacemos es una propuesta de dos días, una previa al 21, que es el 15, que ya es este fin de semana, donde va a haber un encuentro de DJs, que la verdad que para nosotros es buenísimo generar este tipo de eventos distintos también, y con la invitación de músicos locales, viene el DJ Damonte, DJ Labia, y participan un montón de músicos con distintos tipos de instrumentos para generar una mistura distinta, que no sea la típica batalla de los DJs, sino que sea algo más en conjunto, algo en equipo, así que la idea es que arranque a las 7 de la tarde y que podamos estar hasta las 12 de la noche, 12, 1 de la mañana. Esa es la idea como para la previa que nosotros hemos denominado Primavera Musical. Como siempre decimos y lo dijimos desde que nosotros asumimos el compromiso de tener el área de juventud, es que nuestras puertas están abiertas, así que cualquiera que quiera sumarse puede venir y lo podemos sumar a otro evento o puede generar alguna propuesta. Es más, nosotros teníamos pensado hacer la Primavera Joven, que son estos dos días más el 29, que hay un encuentro en Las Coloradas, pero lo bueno de esto fue que se sumó el Club ASA y se sumó también a Lampastoriza como un colaborador externo que es un joven de nuestra localidad, que siempre está sumando propuestas, que está buscando la vuelta para hacer también eventos solidarios. Entonces está buenísimo que las puertas estén abiertas, que vengan y entre todos, entre el privado y el Estado y las organizaciones sociales poder desarrollar este tipo de eventos. Así que tenía que decir, digamos que acá también interviene el Club ASA y también hay voluntarios como en el caso de Alan. Así que los que quieran, vengan, que ya sea a este, ya está bastante cerrado, pero o para el 21 o para algún otro evento que generemos dentro del área va a poder sumarse. La idea es que sea para el disfrute. Si bien es Primavera Joven, porque la Primavera está muy asociada a la juventud, a los estudiantes, los jóvenes también tienen su familia, ya sea porque muchos son papás y mamás, o tienen a sus padres que muchas veces acompañan. Entonces la idea es que este sea un evento para los jóvenes, pero también para las familias. Por eso decimos, el 21, el viernes 21, invitamos a que se traigan la reposera, el mate, como estuvimos invitando en el verano también, en la Plaza Fontanive, que la verdad que fue un éxito también. Los invitamos a que vengan, se traigan todo lo necesario para quedarse, disfrutar, porque van a ocurrir un montón de cosas. Y muchas son en simultáneo también. Tenemos por un lado la Plaza San Martín, donde como bien decías vos, van a haber distintas bandas locales. También la participación de escuelas de danzas, que se han sumado, como Dance Factory, Actitude MC también. Que ellos también sabemos que tienen un público muy juvenil, y la verdad que darles la oportunidad de tener 30, 40 minutos arriba del escenario, mostrando todo lo que hacen. A los chicos les encanta. Entonces cada una de esas escuelas va a presentar distintos grupos, distintos niveles. Así que es buenísimo, y ya se están preparando, y nos mandan los videítos. Están todos muy contentos, y la verdad que es parte de lo que nosotros queremos, la integralidad también. Y también vamos a tener, como bien decías vos también, los feriantes nos acompañan en todos nuestros eventos, como también van a haber talleres. Ellos van a estar sobre la calle Juan Manuel de Rosas, en esa misma calle, que es la que rodea, digamos, la que está frente al museo. Ahí va a estar también una demostración de todos los talleres deportivos que lleva adelante la Subsecretaría de Deporte, y en realidad la joyita del 21 de septiembre va a ser el Sanma Park, que es un espacio, un parque cerrado que está preparando el Club Aza y Alan, y bueno, nosotros aportando desde lo que podemos, pero con un poco de desconocimiento de esta disciplina, ¿no? Así que los ponemos a ellos como referentes de este espacio, en donde van a venir referentes de Buenos Aires, de Neuquén, de Junín de los Andes, y referentes locales a hacer distintas demostraciones, ya sea de BMX, de skate, de rollers, con distintos objetos que se van a colocar, vamos a tener algunos autos. Bueno, estamos haciendo toda una preparación para que sea lo más atractivo posible, pero invitando a todos también a conocer esta disciplina, y como siendo, digamos, algo previo al skate park que va a tener después nuestra localidad, ¿no? Así que por eso que se armó este Sanma Park, que es la joyita, y además vienen marcas de indumentaria y marcas de equipamientos relacionados a estas disciplinas, a sponsorear un poco también el evento, vamos a tener sorteos, donde ellos también van a poner estos distintos premios, ¿no? Pero bueno, está bueno, porque como te decía recién, es una integralidad y es una mistura también lo que va a ocurrir el 21, porque va a haber de todo un poquito para el disfrute de todos. Así que la verdad que muy contentos, y muy contentos con el trabajo conjunto del Club ASA, ¿no? Bueno, este fin de semana entonces los esperamos el 15, a partir de las 19 horas, algo más electrónico, pero también van a haber violines, va a haber saxo, va a haber guitarra, va a haber de todo, así que bueno, vengan a disfrutar de nuestra plaza. Va a estar un poco fresco, pero no va a llover, pero igual los invitamos, porque la verdad que, nada, el calor de la primavera lo generamos nosotros entre las personas. Y después el 21, que también se traigan el mate, ahí ya empieza a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, que vengan, que van a haber músicos locales en vivo, que van a haber baile, van a poder comprar algo también para comer, porque va a haber bufet del Club ASA, así que bueno, nada. Que se tomen la tarde en familia, vengan, y que apoyen estas iniciativas también entre lo público, el privado, el tercer sector, que son las organizaciones. Así que bueno, la verdad que muy contentos y los invitamos ya ahora para el 15.